Hoy los militantes socialistas elegimos a nuestro secretario general entre tres compañeros que estos días han demostrado valentía, ilusión, ganas, confianza, generosidad y creo que la militancia tenemos que acompañar esos valores votando. Por eso lo primero que me gustaría es que hubiera una gran participación y que la militancia entendiera que hoy no solo elegimos a un secretario general, que es fundamental, sino que abrimos un nuevo tiempo en este partido un nuevo tiempo en el que nuestra obligación es fortalecer la organización, es definir un proyecto capaz de conectar con la sociedad a la que queremos representar y hacer un planteamiento que desde la izquierda sea capaz de enfrentarse a todo lo que la derecha nos está imponiendo en estos tiempos. Es decir, para los socialistas hoy es un día histórico porque se trata de recuperarnos como instrumento útil para los progresistas de este país y se trata de demostrar que merecemos la confianza de la gente. ¿A quién le ha votado Pachi López? Eso te gustaría, ¿eh? No, tengo un respeto absoluto por los tres compañeros que se presentan, como decía antes, y por lo tanto no quiero condicionar a nadie y lo que me gustaría es que la gente votara con absoluta libertad pensando lo que es mejor para este partido, pero también para la sociedad que queremos representar. Sí, ayer Eduardo Madina dijo que si gana, que le gustaría contar con Pachi López. ¿Y un poco el cuente? Yo ya dije en su momento que estoy en este partido para ayudar y uno puede ayudar desde muchos siglos. ¿Vale? Gracias. Gracias.